Ahora bien, y bueno, ¿qué otras posibilidades tiene el pueblo palestino además de la lucha? Absolutamente ninguna. Las opciones diplomáticas son constantemente bloqueadas, la ONU es un organismo totalmente inoperante que a este momento está totalmente subordinado por las grandes superpotencias favorables al ente coronel. Históricamente lo ha estado, ¿no? Antes no era tan, ¿cómo llamarlo? Vaya, con la Unión Soviética era un poco más sencillo, pero en este momento incluso la Federación Rusa, el poderío que hay de lo visionista que hay en suelo Moscovita es bastante fuerte, no tan fuerte como hay en el caso estadounidense, que tenemos estructuras de poder como pueden ser AIPAC, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente solo queda la opción armada y contar con el apoyo, entre comillas, de los pocos aliados que aún le quedan abiertos. Aliados tiene millones el pueblo palestino, el problema es que no son gobiernos, son ciudadanos, son pueblos que gustan justamente la emancipación de la mano del pueblo palestino. Y todo esto que estoy mencionando creo que va en la mano de muchos comentarios que hizo Rodrigo, que quisiera puntualizar. Y justamente mencioné el papel de los aliados, el rol, por ejemplo, de Irán. Irán, a través de la gran prensa, los grandes conglomerados mediáticos, de tradición obviamente atlantista y de tradición iranófoba, se ha querido mostrar como el gran sostén armado de Hamas cuando esto no es así. Históricamente, de hecho, hay una división ideológica importante porque los iraníes, la República Islámica de Irán, que surge en 1979, es un pueblo no suní, son chiíes, lo decimanos, mientras que la población de Palestina, más o menos la población musulmana, asciende el 90% suníes. Pero, por supuesto, es curioso que el país más solidario en este momento con la población palestina sea un país chií. No hay apoyo armado, sí lo hay, pero no en el sentido de armamento material, porque hay un bloqueo hacia Palestina por parte del intencionista de cielo, mar y tierra. Entonces, es imposible enviar armamento. ¿Qué necesita el pueblo palestino? Armas. Siempre habrán necesitado eso. Por supuesto, alimento, medicinas, infraestructura para reconstruirlos después de los bombardeos, pero si necesita algo, el pueblo palestino históricamente ha sido armas, precisamente para defenderse frente a una potencia nuclear, biológica y química. Ahora bien, ¿qué hace Irán, la República Islámica de Irán, para apoyar a Palestina, más allá del apoyo moral, político y diplomático? Por ejemplo, envía, vía electrónica, los, las, digamos, los diagramas para fabricar drones y cohetes de última generación. Esto ha funcionado tanto para Palestina, pero también para los yemeníes, porque los yemeníes, la última línea de defensa para resistir el embate árabe-wajabí, saudí y también emiratí, justamente fue los drones con tecnología iraní para defenderse, que después de los rusos probablemente a nivel planetario sean los más potentes por encima de Estados Unidos, ¿no? Ese es, digamos, el papel que tiene Irán históricamente. Irán, a diferencia del ente colonial zionista, no tiene armas nucleares. En los años ochentas, durante la agresión del Irak de Saddam Hussein en contra de la República Islámica, por encargo de Estados Unidos, el ayatola Khomeini públicamente negó que Irán y la República Islámica tendrían un proyecto armamentista bélico nuclear. ¿Por qué? Pues porque precisamente él lo consideraba, y los ayatoles sucesores lo consideraban inhumano, porque es un arma que no distingue precisamente entre civiles y militares, ¿no? Entonces, Irán no tiene armas nucleares, tiene potencial nuclear, sí tiene potencial nuclear energético. Podría en las plantas nucleares iraníes enriquecer uranio y crear pequeñas cabezas nucleares, sí, pero obviamente no lo han hecho por este momento. Eso no quiere decir que en un futuro no lo puedan hacer. Sin embargo, quien sí tiene potencial nuclear es precisamente el ente colonial zionista. Desde 1967-68 es cuando ya tienen sus primeras ojivas nucleares, como lo desarrollan con asistencia francesa. El gobierno de De Gaulle les regaló un reactor nuclear que todavía existe, es el reactor nuclear de Dimona. Bueno, yo no creo que exista todavía el primero porque se van desgastando, se tienen que modernizar. Creo que son tres reactores en este momento y ahí es donde empiezan a enriquecer uranio para las primeras armas nucleares. Entonces, sionistas en los 60s que van a detonar en los 70s cuando el ente sionista es un programa nuclear bélico conjunto con la Sudáfrica racista apartheid, que curiosamente tanto la Sudáfrica racista apartheid y el ente sionista nacieron en el mismo año, en 1948, y son dos estados fundados por invasores coloniales europeos. Ahora, en cuestiones del concepto de terrorismo, como lo menciona Rodrigo, es curioso, si se va a actualizar el concepto de terrorismo, que en un escenario de guerra y de resistencia urbana y de resistencia contra la opresión de una fuerza de ocupación, el concepto de terrorismo o se debe aplicar a todas las fuerzas o no se debe aplicar a ninguna fuerza. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué se le llama terroristas a jamás? Pues porque son musulmanes, porque son morenos, porque no visten de acuerdo al estilo occidental, porque no se les llama terroristas al ente colonial sionista, que de hecho fue fundado, curiosamente, por terroristas considerados por Estados Unidos, por países europeos y por Gran Bretaña. Estos grupos terroristas fueron el Irgún y el Eji y la Hágana. El Irgún y el Eji y la Hágana son tres grupos terroristas fundados por europeos invasores sionistas que prácticamente llevaron el concepto de terrorismo moderno desde Europa a Oriente Próximo para cometer matanzas y limpiezas étnicas de palestinos. Se fundan en los 30 todavía a través de personajes como Siev Jabotinsky, que es el fascismo del fascismo sionista, y realizaron múltiples masacres. La masacre más célebre que realizan los sionistas terroristas del Irgún y también del Eji, también conocidos como la pandilla Stern, fue el ataque al Hotel Rey David, donde se encontraba el alto mando del mandato británico para Palestina. Acaban con sus mismos mecenas, los atacan, los ex mecenas ya los británicos, pero también atacan a los palestinos. Ahí surge el terrorismo. Pero inmediatamente después de la fundación del Ente Colonial Sionista en el 48, a toda Europa se les olvida que el Eji y el Irgún estaban colgando tropas británicas en las montañas de Palestina o que estaban dinamitando cuarteles generales británicos y, por supuesto, envenenando a la población palestina con tifoidea y con los pozos de agua. Ahora bien, ¿hasta la fecha se les llama terroristas al Ente Sionista? Por supuesto que no. Cuando el Ente Sionista, hablando, por ejemplo, de rehenes civiles, tienen más de 4.500 personas detenidas ilegalmente en sus cárceles dentro del Ente Colonial y precisamente para eso los palestinos tomaron rehenes, para hacer un canje. Obviamente saben perfectamente que la vida de un sionista vale por la vida de 40 o 50 palestinos y eso es lo que buscan hacer. ¿Qué es legítimo? ¿El secuestro de civiles es legítimo en una condición de guerra simétrica? Sí es legítimo. Humanitariamente es legítimo, por supuesto que no. La violencia nunca es legítima. Bueno, es legítima en la justa rebeldía que, por supuesto, puede ser condenada. Claro, pero a fin de cuentas la violencia genera más violencia. Y el artífice principal de la violencia desde 1900, iba a decir el 48, pero realmente es desde el siglo XIX con las invasiones primigenias, es lo que hoy es el Ente Colonial Sionista israelí. Entonces, aliados, terrorismo, colonos. ¿Quiénes son los colonos? Bueno, prácticamente toda la población de la Ente Sionista son colonos invasores. Las primeras oleadas eran alemanes, austríacos, húngaros, polacos, rusos, ucranianos, moldavos, yugoslavos, checoslovacos, uno que otro británico, uno que otro francés, pero principalmente de Europa oriental. Posteriormente vienen los magrebíes, marroquíes, libios, tunecinos, argelinos, judíos, por supuesto me refiero. Y también llegan los iraquíes, los judíos persas, los judíos yemeníes, incluso judíos de la India, de Asia Central, judíos de Buhara y Samarkanda, e incluso también empiezan a llegar los primeros estadounidenses. Prácticamente toda la población que habita el Ente Colonial Sionista son extranjeros, muchos de ellos mantienen la doble nacionalidad. Los norafricanos casi no, los iraquíes, porque las retiraron a sus gobiernos cuando el Ente Sionista empezó sus políticas arabófobas. Entonces, prácticamente todos ellos son extranjeros. Sin embargo, cuando hoy se dice colono, pese a que el Ente Colonial es un estado colonialista, sionista, los colonos actuales son aquellos que van en contra de la población palestina y empiezan a crear asentamientos ilegales en distintas zonas, principalmente en Cisjordania y también al norte de la Franja de Gaza, pero también, por ejemplo, en barrios como Sheikh Jarrah, en Al-Quds o Jerusalén Oriental. Esos son los colonos, personajes que prácticamente son indistinguibles de las fuerzas coloniales tradicionales, las famosas IDF de las fuerzas sionistas.